Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. Hoy te hablaré de un perrete único en el que se combina belleza y elegancia con habilidades atléticas, capaces de correr a una velocidad de 55 kilómetros a la hora y que desde sus inicios supieron hacerse un hueco en los hogares. Hoy te hablaré del Whippet. Los estudios genéticos han demostrado que todos los perros domésticos comparten un ancestro común con los lobos y se cree que la domesticación de estos perros comenzaría a partir de poblaciones de lobos en Asia miles de años atrás. En el caso de los lebreles, se piensa que su antepasado directo sería el lebrel persa, al que conocemos hoy como Saluki, una antigua raza de la que se dice tiene miles de años de historia, que guarda relación genética con los lobos asiáticos y que se originaría en el área que abarca Persia, actualmente Irán y otras regiones de Medio Oriente. Estos lebreles persas serían llevados a Europa, donde se seleccionarían y criarían selectivamente para desarrollar características específicas, como su velocidad y agilidad en la caza. A lo largo de los siglos, los lebreles se han criado y perfeccionado como cazadores de presas rápidas. Sus condiciones físicas les harían alcanzar tal velocidad que incluso llegarían a superarla de sus presas, ya que su estructura corporal les permite estirarse completamente al correr, lo que les proporciona una zancada larga y fluida. La historia del Whippet, como tantas otras, no está nada clara y diferentes teorías apuntan a sus orígenes y antigüedad como iremos viendo. Una de ellas habla de la existencia, desde hace miles de años, de representaciones de perros muy parecidos al Whippet, que podemos encontrar en tumbas egipcias con más de 6.000 años de antigüedad, en las que podemos ver lebreles pequeños de pelo corto. También en jarrones y vajillas de la antigua Grecia y Turquía y en pinturas del Renacimiento italiano, aunque éstos podrían ser el pequeño lebrel italiano. La revolución industrial en Inglaterra en el siglo XVIII conllevaría una gran transformación socioeconómica. Un gran número de personas abandonaría el campo para trasladarse a las ciudades, donde las viviendas serían mucho más pequeñas que aquellas que habrían disfrutado en las zonas rurales, y su economía no sería precisamente desahogada. El Greyhound, que posiblemente muchos habrían tenido, le supondría un alto coste, por lo que buscarían los de menor tamaño, con los que cazar de manera furtiva liebres y conejos para alimentarse. El desarrollo del huípet comenzaría alrededor de mediados del siglo XIX, cuando se cruzarían diferentes razas de perros para crear un galgo más pequeño, que pudiera participar en carreras de velocidad y en la caza de liebres. Querían combinar la velocidad y la agilidad del galgo, pero que tuviera un tamaño más manejable y una estructura más compacta, con mayor resistencia de aquel pequeño lebrel italiano, y que a la vez fuera resistente, valeroso y tenaz como un terrier. En estos tiempos en Inglaterra, las carreras de galgo serían una actividad popular muy competitiva, a la que las clases altas no acudirían. El huípet se convertiría en el Greyhound de los pobres. Además de en las carreras, también participarían en concursos de caza de conejos, donde estos serían soltados en una especie de cercado, en el que más tarde meterían a los huípet. El público se congregaría en estos, llamémosles, espectáculos, donde apostaría pequeñas cantidades de dinero. El ganador sería aquel que matara con más rapidez a su presa, y como te decía antes, para la caza de liebres y conejos, por lo que se cruzarían razas como el Greyhound, el pequeño lebrel italiano, el Eideral, el Bedlington, el Manchester, el Yorkshire y el English Terrier. Joseph Dunn, criador y cazador inglés, sería uno de los primeros en criarlos para la caza. También lo harían los coal miners, los mineros del carbón en el norte de Inglaterra. Estos trabajadores buscarían perros rápidos y ágiles, con los que poder perseguir a las liebres y competir en las carreras en su tiempo libre. La cría y selección de huípet, entre los mineros, ayudaría a establecer y consolidar las características deseables de la raza, siendo muy significativa su contribución, ya que su dedicación ayudaría a perfeccionar la raza y establecer su reputación como perro de carreras y caza eficiente. Entre estos criadores también es probable que se encontrara James Hinks, al que se le conocería como el padre del bull terrier. Hinks sería criador y exhibidor de perros en Birmingham, Inglaterra, y es posible que se involucrara en el cruce de terriers y galgos para desarrollar al huípet. En los primeros años, algunos tendrían el pelaje largo o áspero de los terriers. La cría selectiva acabaría dando como resultado al huípet un perro elegante y atlético, más pequeño que el greyhound, pero con muchas de sus cualidades. Inicialmente se utilizarían en el norte de Inglaterra, pero a medida que la popularidad de las carreras de galgos iría en aumento. El huípet ganaría reconocimiento como una raza independiente. Es posible que su nombre surgiera de la palabra huip, látigo en inglés, debido a su carácter despierto y a su velocidad, pero en sus inicios se les conocería como snapdog, nombre que se les daría por su tendencia a morderse cuando corrían por la pista o se encontraban con otro desconocido. También se les llamaría Italians, aludiendo a sus orígenes en el pequeño lebrel italiano. Es bastante probable que llegaran hasta Australia acompañando a los colonos que allí se instalarían, habiendo registros de su participación en carreras, en el año 1869. En 1876, en un certamen canino celebrado en Darlington, los huípet ya serían clasificados como raza. En 1888, el American Kennel Club los reconocería. Un ejemplar blanco, con manchas amarillas y marrones, de nombre Jack Dempsey, sería el primero que se inscribiría en su libro de Orígenes, en el apartado Razas Diversas. En 1890, el Kennel Club inglés también lo haría, inscribiéndose un año después en el libro de Orígenes Genealógicos, los cinco primeros ejemplares. Aunque este número tan pequeño sería una clara señal de que sólo algunos propietarios estarían interesados en inscribir a sus perros. En 1891 se redactaría el primer estándar, estableciendo las bases de la raza tal como la conocemos hoy en día, y sirviendo como base para el desarrollo de los estándares en otros países, convirtiéndose también en una guía para los criadores y jueces, así como la referencia para las exposiciones caninas. En 1894, Friedrich Freeman, en la primera edición de su libro El whippet y el perro de carreras, afirmaría, fue originalmente producido por un cruce entre el Greyhound y el Terrier. En 1896 se les daría la opción de obtener certificados de desafío para la obtención del título de campeones de morfología. Este mismo año, en la exposición organizada por el Kennel Club, un ejemplar de nombre Suber se convertiría en el primer campeón. Suber legaría a otro, Enterprise. Ambos ejercerían una gran influencia en la raza. En 1897, en la edición que ese año organizaría el Kennel Club, lo haría Manor y Módem, siendo la primera campeona de la raza. En 1899, se fundaría el Whippet Club de Gran Bretaña, lo que daría lugar a que subieran significativamente el número de inscripciones en el libro de orígenes. La duquesa de Newcastle, criadora de Fox Terrier, de la que te hablé en el capítulo de este, prestaría un gran apoyo a su creación y sería una gran valedora de la raza. A la reina Victoria, que como ya te he comentado en otros capítulos, sería una gran amante de los perros. Se le atribuye el impulso de la popularidad de los Whippets durante su reinado. Se dice que sería una gran admiradora de la raza y que tendría varios de su propiedad. Hinnett diría sobre las carreras de Whippet. Se han limitado principalmente a las clases trabajadoras, los colliers de Lankershire, Yorkshire, Durkham y Northumberland. En esta época se empezaría a cuestionar si no era mucho más antigua que los 200 años que normalmente se le suponían. Y en este mismo artículo escribiría que habría existido como una raza separada mucho antes de que se pensara en las exposiciones caninas y en un momento en que los registros de Pedigree no se conservarían oficialmente. Pero que sería cierto que el Greyhound formaría parte de su historia genealógica, ya que no sólo su apariencia debería ser precisamente la de éste en miniatura, sino que la intención con la que se criaría sería al conseguir un perro muy parecido, con la única diferencia de que los Whippets se criarían para la caza del conejo y el Greyhound para la de la liebre. El primer registro documentado de la llegada a España data de principios del siglo XX. Aunque no hay una fecha exacta disponible, se sabe que comenzarían a ganar popularidad en el país durante la primera mitad del siglo XX y que llegarían principalmente a través de la importación de ejemplares de Inglaterra, donde la raza ya estaría bien establecida. Sobre el año 1900, en Escandinavia se exhibirían los primeros ejemplares y en 1903 se inscribirían por primera vez en Alemania, aunque no se distinguiría con claridad entre ellos y el pícolo italiano. En 1917, la reina Maud de Noruega importaría dos, lo que daría una cierta notoriedad a la raza. La Primera Guerra Mundial tendría varios efectos significativos sobre el Whippet, especialmente en el Reino Unido. Muchas personas que criarían en esos tiempos se verían afectadas por las dificultades económicas y las penurias de la guerra. Esto llevaría a una reducción de la cría en general. Muchos incluso tendrían que suspender su actividad debido a estas circunstancias adversas. La escasez de recursos, incluidos los alimentos y los materiales necesarios para cuidarlos adecuadamente, serían escasos y estarían destinados principalmente a las necesidades humanas y al esfuerzo de la guerra, lo que pudo haber causado disminución de la salud y la calidad de los ejemplares existentes. Durante el conflicto, un gran número de razas se utilizarían en funciones militares como perros mensajeros, de trinchera, de búsqueda y rescate. Los Whippet serían valorados por su velocidad, agilidad y capacidad para realizar diversas tareas y serían reclutados para servicios militares y en el frente de batalla. Después de la guerra, la cría se reanudaría gradualmente. Los criadores y propietarios trabajarían para reconstruir la población y restablecer su popularidad en las actividades de carreras y caza. Hasta 1918 no se volverían a registrar camadas en el libro de orígenes del Kennel Club inglés. La Segunda Guerra Mundial repetiría prácticamente las condiciones desastrosas para la población. Algunos criadores morirían, otros cerrarían nuevamente sus puertas. Los racionamientos, la falta de medicamentos y la vuelta a las trincheras, como sucedería en la primera, así como las condiciones difíciles asociadas, llevaría nuevamente a la disminución de la población de Whippet y a la reducción de la calidad de la raza. La falta de cría selectiva y el limitado acceso a ejemplares de calidad afectaría a la salud y a las características deseables de la raza, una vez más. Por suerte, unos pocos criadores conseguirían mantener sus líneas y las inscripciones volverían a crecer en los últimos años de la década de los cuarenta. En 1947 ya se registrarían 700 ejemplares. Este mismo año, en el libro The Show and Working Whippet, The Feater, éste afirmaría que los mineros de Nordumberland y Durham criarían Whippet para las carreras. La sangre de Terrier le da al Whippet su juego y tenacidad. La sangre de Greyhound su velocidad, resistencia y hermosa conformación. En 1951, en Australia, el campeón Calpin Bartik en la exposición canina de belleza Brisbane Royal conseguiría ser el mejor perro de toda la exposición. A finales de los años 40 se fundaría una asociación de la raza en Francia, siendo éste el país centroeuropeo, donde alcanzarían su mayor popularidad. La Federación Cinológica Internacional los reconocería a título definitivo el 27 de abril de 1955, encuadrándolos en el grupo 10 correspondiente a los lebreles, en la sección 3, lebreles de pelo corto, fijando a Reino Unido como su país de origen. En los años 60 la raza se pondría de moda y esto haría que el número creciera de manera considerable. En 1961, Douglas Tutt, en su libro The Popular Whippet, escribiría Los griegos representaban perros de tipo galgo en cerámica y estatuas. El tipo más pequeño de estos perros era muy parecido al Whippet en tamaño y forma. De hecho, muchos de ellos parecen tener la típica oreja de rosa del Whippet. No cabe duda de que el grupo de perros grecorromanos que se encuentra en Monte Cañolo, cerca de la Neibum, es una hermosa obra de arte que representa dos perros más como Whippet que cualquier otro. Otras obras de arte que muestran perros tipo Whippet son Joachim with the Sheffar, Digiotto, The Life of the World de Melín y Vision of Saint-Hubert de Darer. Douglas también cuestionaría el motivo de que nunca se produjeran retrocesos al terrier. Por cierto, si quieres admirar el grupo de perros grecorromanos, actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres. En los últimos años del siglo XX, se inscribirían en Gran Bretaña entre 1431 y 1747 ejemplares al año. En 1976, se fundaría la Asociación Sueca del Whippet. En 1999, el Whippet Club celebraría su centenario con una exposición de dos días, con actividades de todo tipo relacionadas con la raza, como el adiestramiento y la obediencia, el agility y las carreras persiguiendo a una liebre mecánica. Este mismo año, en la exposición canina de Kraft participarían 335 ejemplares. El perro, creado en sus orígenes por las manos de los mineros del norte de Inglaterra y otros aficionados a la raza, ha sido descrito frecuentemente como una obra de arte canina y se trata de una raza de la que se debe estar realmente orgulloso. Actualmente, el Whippet es apreciado como un perro de compañía y exhibición, así como por sus habilidades en el deporte del cursing, donde se simula la caza de presas mecánicas. También han aparecido en las leyendas y mitos, que gracias a la tradición oral hoy podemos conocer. Una de ellas dice que se creía que los Whippets eran perros sagrados y que su origen estaría vinculado a los dioses, de los que serían compañeros de caza, o que habían sido creados por una deidad para perseguir y atrapar a las criaturas rápidas y esquivas. Que los Whippets tenían una conexión especial con las hadas o criaturas mágicas, y que aquellos que lo poseían eran bendecidos con la protección de éstas y tendrían buena fortuna en sus vidas. Otras cuentan que tenían la capacidad de guiar a las almas de los difuntos hacia el más allá, que serían perros que podrían acompañar a los espíritus en su travesía y protegerlos en el viaje hacia el otro mundo, o que tener un Whippet en el hogar traería buena suerte y fortuna, ya que se creía que su presencia en casa atraía la prosperidad y alejaba la mala energía. Además se decía que el contacto con el Whippet podía otorgar poderes de visión y clarividencia. Estas historias fantásticas reflejan la fascinación y admiración que la gente ha tenido hacia ellos a lo largo del tiempo, siendo reflejo de cómo los perros, incluido el Whippet, han sido vistos en diferentes culturas como seres especiales y dotados de cualidades místicas. El Whippet ha ganado popularidad en España y se ha convertido en una raza bastante apreciada en el país. Es frecuente verlos pasear por nuestras calles. En la actualidad, en su país de origen, las inscripciones en los certámenes de morfología superan los 200 ejemplares en cada una de ellas y siguen compitiendo en las carreras al igual que en los Estados Unidos. Hoy podemos verlos principalmente como perros de compañía, por su naturaleza tranquila, su afectuosidad y su capacidad para adaptarse bien a la vida en el interior de los hogares, aunque también participando en exposiciones y practicando diferentes deportes. El Whippet es un perrete muy seguro de sí mismo, con un carácter equilibrado y estable, dulce, paciente, dócil, amante de la comodidad y cariñoso con los humanos. Por lo general, es bastante tolerante y paciente con las personas chiquitas y su temperamento activo y juguetón lo hacen idóneo para aquellos que rebosan energía. No obstante, siempre deberás vigilar los tiempos de juego con ellos o con cualquier perrete y enseñar a ambas partes a tratarse con dulzura, respeto y cariño. Su propia naturaleza le lleva a cazar pájaros, conejos y gatos, por lo que no será muy adecuado intentar que conviva con ellos. Con otros de su especie mantendrá una relación cordial. Es un perro limpio, que no desprende olor, tranquilo, poco ladrador y a veces reservado con los extraños, pero no tímido. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España, evaluadora del Zoo Sanitario de Málaga e instructora en la Escuela Canina Kercus, nos explica cómo evitar los problemas de inseguridad que puedan presentarse en ellos y en otras razas de perros pequeños. El Whippet es un perrito que al ser muy pequeño y pesar poco, suele tener problemas de inseguridad. En ellos es muy, muy importante trabajar desde muy pequeñito su cabecita y trabajarlos bien de manera que, aunque los protejamos en cuanto a no hacer una sobreposición a ningún estímulo demasiado fuerte para ellos, pero seguir estimulando progresivamente y poco a poco todo el entorno que le va a ir costando. Pues un pitido, un monopatín, muchos perros ladrando, muchos perros en un parque que se acercan de pronto a olerlo y lo invaden. Es muy importante que el perrito, pues poco a poco, progresivamente y con mucha protección por nuestra parte, vaya socializando y vaya poco a poco metiéndose en el entorno urbano. Cuando decimos proteger, queremos decir lo contrario a no exponerlo. No queremos que no salga, no queremos no dejarlo solo, cogerlo en brazos todo el rato, protegerlo. Hablamos de someterlo a esos estímulos, pero de una manera progresiva y controlada. No meternos en un parque donde hay 20 perros que, aunque vayan a ser muy simpáticos, pero va a ser una experiencia muy invasiva, demasiado invasiva para nuestro perro. Pues poco a poco, con perritos que sean más cuidadosos, más sensibles, que hayan pocos, que un estímulo, pues no meterlo en una zona donde haya muchos pitidos o muchas bicis, como en un paso marítimo o en una zona, en un centro de una ciudad, sino poquito a poco, progresivamente, irlo sometiendo a esos estímulos que para él en un principio son muy estresantes y pueden al final desarrollar un problema grave. Deberás llevarle a espacios abiertos donde correrá como un torbellino, persiguiendo todo lo que se mueva, para luego regresar a casa, a ocupar su lugar favorito, que suele ser el sillón más cómodo de la casa. Su carácter sensible requerirá que no lastime sus sentimientos. Trátale con dulzura y cariño y te seguirá al fin del mundo haciendo cualquier cosa que le pidas. Si quieres verle verdaderamente feliz, practica algún deporte con él donde desfogue toda su energía y ponga a trabajar su cabecita. El cursing puede ser una buena opción. Una actividad diseñada para simular la persecución de una presa, que consiste en seguir visualmente un señuelo, como un conejo de tela, que se mueve a través de un circuito. Los Whippet, con su fuerte instinto de caza, disfrutan de lo lindo con esta actividad. O el Rally O, que combina elementos de obediencia y agilidad, en el que junto a su guía debe seguir un recorrido específico, realizando diferentes ejercicios. Es una actividad divertida que pone a prueba las habilidades de obediencia y trabajo en equipo de perro y humano. El Agility también puede ser una buena opción si no tienes un club donde practicar alguno de estos otros deportes. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, experto en conducta canina con más de 30 años de experiencia, y monitor en la Escuela Canina Quercus, nos habla de ellos. Es una raza, pues a mí estéticamente me parecen adorables y muy divertidos. Y en el Whippet hemos observado varios tipos de Whippet. Perritos muy seguros, muy alegres, muy adaptables a cualquier tipo de entorno. Y luego hemos encontrado perritos un poco inseguritos y que les cuesta adaptarse con facilidad y que sus niveles motivacionales no son tan intensos como deberían ser. En todos estos perros que se describen ya un poquito como compañía, es importante que los dueños tengamos un poco la obligación de estimularlos, de crearles motivaciones, intentar que disfruten del juego, disfruten de la comida, disfruten de la relación social. Hay veces que simplemente nos tenemos como perros para no interaccionar demasiado con ellos y en estos perritos eso les afecta bastante. Los perros que hemos visto simpáticos son unos perros con un dinamismo precioso, que tienen un instinto de caza y con el juego fenomenal, y que se adaptan sobre todo para los deportes de agility, pues son espectaculares para verlos. Pero sí es cierto que hay que tener presente que al final es un tipo de galguito y su comportamiento y su conducta pueden ser en algunas situaciones muy primitivas. Es importante que sepamos qué tipo de animal estamos manejando, pero cuando tenéis un perro de los que pueden ser un poco inseguros, es importante trabajarlos y realmente ayudarles a superar dificultades a través de la relación social con su dueño. Y cuando tenéis un whippet divertido, pues educarlo, porque muchas veces en esa explosión de energía pues se nos pueden descontrolar, se pueden ir detrás de otros perros y bueno, es importante tener cierta base de educación en ellos. Por lo demás, en casa son un amor y son perros que los amigos que han tenido alguna vez un perro de estos, todos hablan maravillas de ellos y en el entrenamiento, lo que os decía, hemos tenido un poco de todo, pero son perros que son más plásticos que el galgo habitual, que uno de sus hermanos mayores, por así decir. Realmente ellos tienen una capacidad de aprendizaje y de comunicación y de comprensión más plástica que un galgo español, por ejemplo. La Federación Cinológica Internacional nos dice de él que es una combinación balanceada de poder y fuerza muscular con elegancia y líneas graciosas. Su estructura es apropiada para desarrollar velocidad y trabajo. Un compañero ideal que se adapta muy bien al ambiente doméstico y deportivo, que es gentil, afectuoso y con una disposición equilibrada. Al mirarlo estaremos viendo un galgo en miniatura, pero sin lugar a dudas lo que más nos llamará la atención serán sus ojitos ovalados, brillantes y de una expresión muy vivaz. Su cabeza es delgada y alargada con una depresión nasofrontal ligera, orejas con forma de rosa, pequeñas de textura fina, trufa negra. En los perros azules un color azulado está permitido, hígado en perros de color crema y otros colores diluidos. En perros blancos o partidos una nariz parcialmente despigmentada está permitida. Mandíbulas fuertes y poderosas, bien delineadas, con una mordida en tijera perfecta, regular y completa. Es decir, que los incisivos superiores se superponen estrechamente a los inferiores y son implantados verticalmente en los maxilares. El cuello largo, musculoso y elegantemente arqueado. La línea superior muestra un gracioso y no exagerado arco sobre el lomo. La espalda ancha, bien musculada, firme y algo larga. El lomo da la impresión de fuerza y poder. El pecho muy profundo, con espacio amplio para el corazón. Antepecho bajo y bien definido. Costillas arqueadas y musculosas de inserción dorsal. Línea inferior y vientre definitivamente retraído. La cola larga y afilada. Durante el movimiento la lleva hacia arriba, formando una curva delicada, pero nunca por encima del dorso. Sus miembros posteriores son fuertes. Los pies tanto anteriores como posteriores son ovalados, bien dividido entre los dedos, las almohadillas gruesas y las uñas fuertes. Su movimiento debe poseer gran libertad. Y visto de perfil, se debe ver un paso largo y fácil, manteniendo la línea superior. Los miembros anteriores deben ser llevados bien hacia adelante y bajos cerca del suelo. Los miembros posteriores deben venir bien debajo del cuerpo, dando un gran y poderoso empuje. Su pelo es fino, corto y apretado. Están permitidos todos los colores y sus combinaciones, excepto el merle. No necesita de cuidados especiales. Mantenerlo es bien sencillo. De veras, eso sí, cepillarlo frecuentemente con un guante de goma o látex para eliminar el pelito muerto. Que su piel respire bien. Y, ¿por qué no decirlo? Que no te ensucie la casa. Ponle un acondicionador para mantenerlo bien hidratado. Bañale cada vez que esté sucio y de manera periódica, hazlo una vez al mes con un champú de hidratación intensa y pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. En época de muda, hazlo una vez en semana con agua calentita. Esto ayudará a terminar este proceso más rápido y a que el pelito nuevo nazca más bonito. Como siempre te digo, no apliques champús que contengan tintes o sean ácidos. Los realzadores de color dan mucho mejor resultado. Después de un buen enjuagado, ponle un buen hidratante. Déjalo actuar el tiempo que recomiende y vuelve a enjuagarlo. Sécalo con aire templadito y con mucho cuidado de no quemarlo. Revisa la limpieza de sus oídos y repasa el largo de sus uñas. Alimentar a nuestro perrete de la manera adecuada, como siempre te digo, es el mejor seguro de vida y salud que podemos ofrecerle. Elige siempre un pienso de alta calidad, sin subproductos. Que todos sus ingredientes sean aptos para el consumo humano. Asegúrate de proporcionarle una dieta completa y equilibrada, que incluya una mezcla adecuada de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Tiene tendencia a ganar peso de más. Manténlo en un peso saludable y evita la obesidad, ya que esto puede causarle problemas de salud. Ajusta la ración a la recomendación del fabricante y al nivel de actividad diaria que realice. Asegúrate de que siempre tenga agua fresca y limpia a su alcance. Aunque suele gozar de buena salud, como todo ser vivo, puede padecer enfermedades. Algunas pueden ser de origen genético, como la distrofia corneal, la luxación del cristalino, la atrofia progresiva de retina, la cardiomiopatía dilatada, que es una afección en la que el corazón se agranda y debilita, y la sensibilidad a ciertos medicamentos y anestésicos, como los barbitúricos. También pueden padecer hipotiroidismo, una afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea, y alergias y afecciones de la piel, como dermatitis atópica y dermatitis alérgica por pulgas. Si crees que este elegante perrete y tú estáis hechos el uno para el otro, busca a esa persona que esté comprometida con la cría saludable y responsable. Que realice pruebas de salud para apartar a aquellos que puedan transmitirlas. Que te entregue al cachorrete con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a la edad. Inscrito en el libro de orígenes del país en el que se encuentre, y no antes de las diez semanas, para que pueda tener esa primera socialización temprana que marcará en parte su carácter de adulto. Su esperanza de vida, si está bien cuidado y atendido, estará entre los 12 y 14 años. El estándar marca su altura, estableciéndola en los machos entre los 47 y 51 centímetros, y de 44 a 47 en las hembras. Rafael Fernández de Zafra, nuestro juez nacional de la Real Sociedad Canina de España, conocedor y estudioso de innumerables razas caninas, y un perrero apasionado de hecho y de derecho, nos trae esas fantásticas historias que nos aproximan tanto a ellos. En una de estas conversaciones perreras con un gran amigo, me dijo, dice, ay, tengo ganas de tener unos ojos de pelo liso y tal y cual, no te preocupes, cuando haya cachorros te lleva, y le regalé una pareja, de dos camadas diferentes. En fin, que salieron dos focos de pelo liso y entró una Whippet de una pareja que este gran amigo mío se trajo de Estados Unidos, de un famoso afijo que se llamaba Blue Smoke. Le pusimos de nombre en casa Whippy. Muy bonita, azul cervato, pequeñita, un tamaño ideal, y esta perra vino en principio para quedarse en la escuadra con los caballos, porque en aquella fecha, a mediados de los años ochenta, estaba de moda que toda cuadra bien tuviera su parejita de Whippet. Y mi abuelo pensó en llevársela a nuestra finca para tenerla allí en la cuadra con los caballos. Pero claro, la Whippet con esos ojos tan dulces, una cachorrita con tres mesas, tal como bajó del coche y la fue mi abuela a dejar, la perra lo miró y mi abuelo dijo, tú no te quedas, tú te vienes conmigo. En fin, discusión con mi abuela, hay que ver, otro perro más, pero quién la deja, francica, si es una monada, no sé cuándo, no sé qué, que la perra se quedó. Claro, la perra pasó a ser la niña amigada del abuelo. La perra, cuando quería salir, se iba a la bastonera, cogía el bastón de mi abuelo, lo llevaba donde estaba mi abuelo sentado y en su idioma le diría, sácame ya, porque hacía un ruidito como, correo, y decía mi abuelo, tú ves, mira, está pidiendo la correa, la correa, mira, pues venga, ya hay que sacarlo. Entonces, mi abuelo le cogía el bastón de la boca y salía a dar un paseo, pero, desgraciado el día que llovía. El día que llovía, ella no quería salir. Mi abuelo intentaba convencerla, cogía un paraguas, la perra creía que no era bastante grande, cogía otro paraguas, cuando había un paraguas grande abierto, se iba con mi abuelo, pero a la vuelta, la señorita se quedaba en la entrada del zaguán, esperando a que a mi abuelo se agachase y la secase con la toalla, porque no quería mojarse por nada de mundo. Era tan friolera, tan friolera, que arrastraba con la boca la mantita que tenía para dormir y la ponía delante de la chimenea, pero todavía más, que el invierno, pues ella, su culito no lo ponía en el suelo, entonces, si había cualquiera sentado, aprovechaba y aquella zapatilla y zapato le servía a ella de banquito para no tener el culete en el suelo. Es una raza muy bonita, con un carácter súper dulce y que además están retomando ahora un papel muy bueno de nuevo como perro de compañía. Papel que sigue conservando todavía en Estados Unidos y en Irlanda, donde hay muchísimos de ellos porque son una raza muy cómoda y muy recomendable de tener. Necesitan ejercicio, como buenos galgos que son, pero son unos perros de tamaño ideal con un mantenimiento muy bueno y que además nos pondrán un punto dulce en nuestra vida. Espero que hayas disfrutado con todo lo que te he contado, que te resulte una buena aproximación o si ya la conocías, puedas haber descubierto alguna cosilla más. Estaré encantada de que nos volvamos a encontrar dentro de 15 días. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marino, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!